Se suma Carlos Hernández, colega, compañero de Radio Unigüil. En el mes aniversario, además de Radio Unigüil, hemos ido sumando colegas y compañeros de la radio. Además, Carlitos, colega del canal también. Gracias, Carlitos, por estar aquí. A ustedes, muchas gracias por recibirnos, Agustina, Tanito. Hola, Carlos. Bueno, te vamos a meter en un tema que nos parece inquietante, por lo menos, Carlos. Que es el de los discursos del odio, esto que tanto se ha mencionado en el último tiempo, después de lo que sucedió con el intento de asesinato, por suerte no pasó, a la vicepresidenta de la nación. ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿Crees que efectivamente existen ese tipo de discursos? Sí, pero de antes. Es decir, el acto repudiable contra Cristina es, creo, un hito para destacar, por supuesto, sobre lo cual se montó toda una agenda sobre este tema del discurso del odio, pero es algo que viene de antaño y que tiene sus ciclos, ¿no? Sus ciclos más agudos, otros por ahí se va atenuando, hay un clima de mayor concordia, son etapas. Mucho tiene que ver con los gobiernos. ¿Cuándo crees que fue la última vez que no estuvo así? Quizás en el menemismo, en donde era un poco más suave la discusión política. Casi te diría que me tendría que ir al alfonsinismo, el alfonsinismo fue, digamos, un llamado a la concordia. En cada discurso del presidente Alfonsín estaba incorporado el peronismo, el socialismo, distintos movimientos populares, siempre parecían los discursos. Y por supuesto él era erradicano, ¿cierto? El menemismo fue un poquito más polarizado el asunto. Y el antimenemismo también se notó bastante, porque Menem fue por todo, en alguna medida también avasalló ciertas instituciones y eso generó resistencias. Después yo te diría que hay una etapa con Néstor Kirchner, también de llamado. Él hablaba mucho de las síntesis superadoras y hablaba también de las verdades relativas. Es Néstor Kirchner, digo, ¿no? No Cristina. En el caso de Néstor, que asume en el año 2003, con un caudal electoral muy pequeño, tenía 22, casi 23 por ciento. Porque se baja Menem, ¿no? Porque quizás el caudal hubiese sido distinto si Menem no se bajaba. Claro, esa fue una zancadilla de Menem, ¿no? Eso no se hace. Porque él se imaginó, como venía el escenario, que iba a perder en segunda vuelta, el tipo se baja y lo deja con esa debilidad de origen. Pero rápidamente supo acumular. Fue fuerte, o sea, arrancó fuerte en sus discursos, pero siempre con esa posibilidad. Es más, planteó la transversalidad. Fíjate que después, en el año 2007, la fórmula fue integrada con parte del radicalismo, que eran mayoritariamente radicales que formaban parte de los ejecutivos. Por caso, aquí en Mendoza, el gobernador Cobos. Pero, bueno, había intendentes, había mucha gente, digamos, del radicalismo distribuido en todo el país, que formó parte del acuerdo al que llama Néstor Kirchner. Acá, ¿quién se queda fuera de eso? Fue Iglesias, ¿no? Que se mantiene al margen en su momento. Claro, exactamente, sí. Ese fue una parte del radicalismo. El radicalismo se divide en dos, ¿no es cierto? Se partió, ¿sabó? Claro. Y después, ¿qué pasa? Roberto Iglesias se presenta como candidato a gobernador, cuando César Biffi era el candidato de lo que era ese acuerdo transversal, ¿no es cierto? Entre Néstor Kirchner, donde estaba Julio Cobos y estaba Alfredo Cornesto también. Estaba Cornesto, ¿no es cierto? Bueno, y César Biffi era el candidato. Ya un poquito empezó a jugar a dos puntas en esa última etapa el kirchnerismo y por eso le dan el aval para que sea candidato a Celso Jaque. Y Celso Jaque finalmente pasa por el medio entre estas dos divisiones radicales y fue el gobernador consagrado. Con el famoso mapa del delito, ¿no? El mapa del delito que pegó muy fuerte, claro. Fue crucial para que ganara. El tema de la inseguridad era el gran problema que teníamos, no era la inflación, era la inseguridad, viste, la gran angustia. Hoy tenemos inseguridad e inflación, lamentablemente, las dos cosas. Igual en la campaña Alfonsín Luder, ¿no? Aparecieron un par de personajes fuertes que intentaron agredir y romper... Uno fue Herminio Iglesias. Y en el detalle Herminio Iglesias. Herminio Iglesias que en el cierre de la campaña de Ítalo Luder, que era, bueno, un candidato potente, era el peronismo, que era el que más había padecido la dictadura y podría haber sido la alternativa, Alfonsín su consigna era democracia o dictadura. Todo el tiempo hablaba de la democracia y hasta recitaba el preámbulo de la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, épico, ¿no? Uno de sus discursos finales. Absolutamente. Ítalo Luder iba más por liberación o dependencia. La dependencia con el imperio norteamericano, la liberación, esa era la consigna fundamental. Pero Herminio Iglesias que era el candidato en la provincia de Buenos Aires, quema un cajón, digamos, un ataúd. Un ataúd en forma alusiva, digamos, casi como cimentando la violencia hacia los opositores. Viniendo de lo que veníamos, ¿no? De una dictadura sangrienta, terrible, una imagen deplorable, sin lugar a dudas. Y perdón, y algunas frases que quedaron para la historia. Vamos a trabajar las 24 horas del día y la noche también. Conmigo sin mí. Claro, conmigo sin mí. Pero volviendo, vos decís entonces que los discursos de odio siempre se han mantenido, o desde hace un tiempo se han mantenido en nuestro país. A mí me parece que es interesante el fenómeno de las redes sociales, como explosión de las redes sociales. Hace un tiempo, sobre todo de Twitter, en donde Twitter además todos piensan que tienen la posibilidad de hablar libremente y en donde uno puede manifestarse quizás sin pruritos, lo que no siempre está bien. Lógicamente todos queremos y abogamos por la libertad de expresión, pero esto de Twitter hace que todo el mundo pueda decir cualquier cosa con total impunidad, ¿no? Claro. Hasta hace 10 años no tenía visibilidad el individuo o el ciudadano o ciudadana, en el sentido de se expresaban las urnas o con concentraciones, movilizaciones, ese tipo de cosas, algunos colectivos sociales, pero estaba todo canalizado siempre a nivel colectivo. En cambio, individualmente manifestarse es un fenómeno que se notó, por ejemplo, en la primera primavera árabe, donde hizo caer gobiernos, autocráticos, pero aquí no solo por cuestiones políticas, sino para hacer bullying, para cualquier cosa está a la orden del día la red social. Este es un fenómeno hace 10 años a esta parte. Y además, Carlos, sumémosle que ahora hay mucho en la red social que ni siquiera es real, pero que está. Los trolls. Muchos usuarios que no son reales, hasta incluso hay empresas que venden usuarios, que te suman seguidores, que no existen en realidad, no son de carne y hueso, pero te agitan mucho a la red social. Y hay otros que sí son de carne y hueso. Yo conozco gente en Buenos Aires que trabaja como troll, para un partido o para el otro. O sea, su función es trabajar como troll. No, está bien. Obviamente que hay alguien detrás de eso que es el que lo mueve. Pero te quiero decir que dentro de esos seguidores tenés muchos que no son reales. Es uno que administra capaz que se encuentran, que son irreales. Y que lo único que promueven es el odio, la división. Son malas artes de la política, además, ¿no? Porque eso está organizado políticamente. Entonces, tenés que individualmente, muchas veces hay expresiones, que antes a lo mejor las veíamos, no sé, en la cancha, pero solo en la tribuna de la barra brava, no en el resto. Por allí, algunos epítetos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Contra algún árbitro, ponele, una cosa así. Pero en general, había un clima de concordia. Incluso ambas tribunas convivían en un estadio que hoy nos parece una cosa imposible. No, no nos parece. Es imposible. Es imposible. Aquí, no en todos lados. Me voy de tema un poco. Ayer asesinaron a un hincha. En la casa afuera de la cancha de San María de Tucumán le dieron un tiro en la cabeza. Y el presidente de San María de Tucumán dijo que las condiciones para jugar están dadas. Y el tipo estaba muerto ahí, ¿no? En una interna en la barra, lo que sea. Pero lamentablemente hasta se ha naturalizado este tipo de episodios. Volviendo al tema, Carlito, que nos convoca. Ahora, vos decías, y a mí me parece muy bueno también esto de hacer un poco de repaso histórico, ¿no? Porque hoy vivimos en esto que parece ser una grieta irrecuperable, pero no ha sido el único episodio de esa gravedad. Vos quizás con el repaso histórico podés ayudarnos un poco más. Hubo un bombardeo en la Plaza de Mayo. Hubo un viva el cáncer. Hubo un irigoyenismo y un anti-irigoyenismo. Claro, antipersonalismo se llamaba. Exactamente, a las bases del radicalismo. Un fusilamiento de Orrego. Por ejemplo. Que lo fusiló Lavalle, ¿me entendés? Es decir, arranca la... Hubo violencia política en la República Argentina en el siglo XIX. Y en el siglo XX lo mismo. En el 1930 lo derrocan al presidente constitucional, ¿no? Un hombre que había luchado por el voto universal. Sí, sí. Por el voto secreto y obligatorio, ¿no es cierto? No tan universal porque la mujer todavía no votaba. Hasta recién con el primer peronismo. Pero digo, era un hombre de leyes, de la constitución, del Estado de Derecho. Y un golpe militar que tuvo la adhesión de vastos sectores de la población. Después vino toda una etapa de fraudes con la década infame. Vino otro golpe militar en el 43. Un asesinato en el Congreso de la Nación, incluso. Un asesinato en el Congreso de la Nación. Hubo un golpe militar en el 43, que fue el ascenso, digamos, de los militares hasta que llega Perón. Perón estaba en ese grupo de Oficiales Unidos en 1943. Y así, toda una serie de... La tragedia que hubo en la década de los 70, ¿no? Terrible. Con secuestros, asesinatos. Viene el gobierno constitucional, Cámpora, Perón, ¿no es cierto? Y allí se enfrentan las facciones. Cuando llega Perón al país, Seiza, están las imágenes. Esos, ves las escopetas y ves esos asesinatos. Después se enfrenta a una facción del peronismo de derecha con la izquierda. Y eso fue toda una tragedia, ¿no? La triple A, el terrorismo de Estado. Que no arranca en el 76 con la dictadura. Arranca antes, ¿no? Con Isabel o Perrega. Esa gente, y por otro lado, asesinan... Gobierno democrático, ¿no? Gobierno democrático. Asesinan al líder de la CGT, José Ignacio Rucci, ¿no? Montoneros. Y después, bueno, todo el baño de sangre que se da del 73 hasta el 83. Desde allí se pacifica el país. No hay violencia política. Hay alguna violencia verbal, ¿cierto? Pero la vamos a relativizar frente a lo que ha sido la historia de tragedias de la República Argentina. Relativizar en ese sentido la comparación. Pero hay que ponerlo en consideración, no hay que minimizarlo. Y me parece que lo que estás diciendo es clave. Porque yo no coincido con algunas personas que dicen que les parece mucho hablar de que la democracia no está en juego. A mí me parece que independientemente de que la democracia o no esté en juego, es un momento oportuno para hablar lo que nos está pasando. Porque si vos tenés estas declaraciones, que coincidimos en que hay discursos de odio que pueden ir increyendo, nadie sabe en qué puede terminar. O sea, si tenés la posibilidad de sentarte ahora, de analizarlo ahora y de generar una mesa de debate como la que humildemente estamos haciendo nosotros, no es el momento de hacerlo ahora antes de que esto diga, che, pucha, tuvimos la oportunidad de hacerlo y nadie quiso sentarse. Absolutamente. Porque además la democracia no solo es un sistema que nos garantiza un Estado de Derecho, o un sistema republicano con la división de poderes, relativo también porque vemos... Lamentablemente, ¿no? Sí. Es una democracia imperfecta. Se puede ir corrigiendo. Pero digo, no solo es una cuestión de un Estado de Derecho y de preservación institucional. La democracia también es convivencia, es cultura política, es pluralismo, es reconocimiento del otro. ¿En qué momento se... a ver, en qué momento? Hemos tenido tantos episodios que evidentemente nos ha costado como argentinos encontrarnos, ¿no? Desde unitario y federales para acá, si querés, o incluso antes, ¿no? Ya con la... por hacer historia un poco con la muerte de Moreno. Digo, quizás está también en nuestro ADN, no lo sé, por dónde encontrarle la vuelta, Carlitos, a esto. Porque hay muchos que intentamos, abogamos de nuestro pequeño lugar. Está claro que diferencias ideológicas vamos a tener siempre. Algunos querrán un camino, otros querrán otros. Pero en el medio hay que andar y hay que encontrar un punto. Pero tenemos ejemplos de que, hablando se puede... todos... a ver, hoy no hay debate en relaciones que queremos vivir en un sistema democrático. Digo, independientemente de lo ideológico y de lo partidario, hay cuestiones que exceden lo ideológico y lo partidario. No tenemos por qué pensar lo mismo. En esta mesa seguramente... Pero ¿en qué te sirve? Se los pregunto a ustedes, que saben mucho más que yo de política. ¿De qué sirve un sistema democrático enjaulados en esto que estamos hoy? ¿En donde es blanco o negro? ¿En donde no hay un punto de discusión de un tema? Claro. Primero separemos. Solo el sistema democrático. Con más democracia y con más posibilidades de mejor... En eso estamos todos de acuerdo. No hay opción. ¿Eh? Sistema democrático. Pero digo, el sistema democrático no solo es una cuestión de formalidad para ir a votar, para elegir autoridades y todo lo que conocemos desde el punto de vista institucional. O el Estado de Derecho que decía. También hay que dotarlo de contenido cultural. Claro. Cultural social y cultural político. Que esa es nuestra gran deuda. Creo que las autoridades de arriba dan un ejemplo, sin duda. Pero no es lo único. Siempre hay cuadros medios, o hay instituciones, hay organizaciones, ciudadanos que tenemos una responsabilidad también. Como padres, como madres. Todos podemos hacer una contribución. Ahora, es cierto que las autoridades o los principales referentes mucho tienen para decir de eso. Para mí hay un quiebre, por ejemplo, en el año 2008, cuando salen a manifestarse en repudio a una decisión económica para aumentar los impuestos al campo. ¿No es cierto? La famosa 125. Exacto. La 125 que afectaba las exportaciones de granos y de la soja. Hago un paréntesis. A mí me parece interesante la 125. Dicho esto, digo, se gestionó mal porque se les tiró ese mecanismo para subir, en la medida en que subían los precios internacionales, y ir subiendo también los impuestos y retenciones para financiar al Estado. Esa era la medida. Que, insisto, después lo podemos explicar otro día, quizás en otra mesa. Más técnicamente. Porque me pareció que era interesante. Y yo defendía desde el punto de vista técnico, conceptual la medida. Pero claro, se manejó mal, salen los chacareros, todos, no los grandes, los chiquitos, todos. Y el gobierno no gestionó bien ese conflicto. Y siguió subiendo la apuesta. Hasta hubo quizás alguna posibilidad de renuncia de la presidenta en ese momento, que no quiso renunciar. Dicen que Néstor Kirchner le dijo, vayámonos. Bueno, allí se fue agudizando un conflicto. Y después viene, Trascartón, bueno, el tema que se desinfla todo eso con el voto no positivo de Julio Cobos. Traidor a Cobos y todo eso. La verdad que fue como una válvula de escape, porque allí todo el mundo volvió a sus cosas, ¿no es cierto? Es un momento de tensión ese, Carlos. Un momento de tensión realmente muy grande. Muy grande. Pero allí se empezó a radicalizar el gobierno desde el punto de vista discursivo también. Fíjate que viene con la ley de medios, con la cual yo también estaba de acuerdo, digo, no me hago distraído. Porque me parecía que la ley de medios lo que venía era a desconcentrar cierto poder que se había concentrado, valga la redundancia, en algunos actores políticos mediáticos del momento. Y económicos, por supuesto. Porque detrás de eso hay un poder empresarial que también tiene sus intereses económicos. Entonces, me parecía que buscaba la democratización. Después podemos hablar cómo siguió ese proceso que me parece que no funcionó de ninguna manera. Pero es allí donde montan 6, 7, 8, toda una serie de cosas, digamos, toda una propaganda desde el Estado muy virulenta. Con fusilamientos en la Plaza de Mayo. Eso simbólicamente no está bueno. Y vienen después las reacciones y yo veo también... De ahí donde no paramos más. Claro, cómo se empiezan a radicalizar, no los empresarios de medios, los periodistas aludidos. Y bueno, estamos hoy en una brecha realmente muy, muy fuerte. Vos deberías ser profesor, Carlos. Ahora, perdón. En el medio de esta historia, me viene la frase de Cristina recordando la firma de Néstor a Mañeto. Hace poquito de eso, ¿no? Sí, claro. Lo cuentan, nosotros lo sabíamos, digo, esto es Yaravos Populi. No, yo sabía. No, al menos en el periodismo. Yo lo repudié, o sea. Lo raro fue Cristina contándolo, ¿no? Así como estaba a favor de la desconcentración de medios, digo, ¿cómo voy a estar a favor de que les den la posibilidad, violando la ley antimonopolio y demás, defensa de la competencia, la posesión de los medios por cable al grupo Clarín? Que ya tenía. Era el número dos, era el actor número dos en el sistema, ¿no es cierto? Con multicanal. Y compra cablevisión que era el número uno. Bueno, más concentración que eso. Imposible. Y Cristina raramente lo puso en escena hace muy poco. ¿Por qué lo puso? Lo puso, sí, hace muy poquito hablado de eso. Cuando llamó mucho la atención. Y nosotros los medios, Carletos, ¿qué rol cumplimos en esto? Vos hablabas de la 125, en donde para mí fue terrible el accionar mediático, y a partir de ahí siento lo mismo que vos, que terminamos poniéndonos incómodamente, en el caso mío por lo menos, y entiendo que ustedes también, en un lugar en donde si decís A, sos esto, si decís B, sos esto, donde la gente sí o sí quiere verte de un lado o del otro. Pero no puede, me da la sensación del público, entender que quizás existimos algunos que intentamos ir por un camino, no quiero decir que al medio, porque yo cuando voto, voto a alguien, claramente. No, obviamente, y que me parece que está bueno tener ideología. Viste la gente que dice que todo lo llevan a la política, que todo es político, después hay que hacer la diferenciación entre partidario y no partidario, pero desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, tomamos decisiones que son todas políticas, siempre. En el trabajo, con las convivencias que tenés laborales, en tu casa, lo que fuere. Pero sí, esto de querer ponerte en un grupo o en el otro, identificarte en un grupo o en el otro y a partir de ahí avalarte o criticarte. Sí, o cancelarte y todo eso. Cancelar, bueno, la cultura de la cancelación es otro tema, además. Uno que está en los medios, en ese sentido, está expuesto, ¿no? Porque cada cosa que uno analiza o dice, ah, te tratan de encasillar en alguna de las cuestiones. Y, bueno, uno tiene que hacer un análisis desde su propia honestidad intelectual, que también está calzada con lo ideológico y con un sistema de valores. Yo tengo más valores que partidos, en realidad, ¿no es cierto? Eso me ha llevado a, sin cambiar los valores, a veces optar por una opción y otras veces por otra. ¿Y es uno contradictorio? Pero no, yo creo que no. Que cuando uno defiende toda una escala de valores, trata de reconocer dónde pueden estar más aproximadamente a sus valores las opciones que se están ofreciendo, ¿no es cierto? Ahora, los roles de los medios son importantes. Hoy están un poquito más catalizados porque, bueno, salió esto de las redes sociales, hay capacidad de movilización y de convocatorias sin pasar por los medios de comunicación, ¿no es cierto? No necesariamente. Y nunca tuvieron un poder, digamos, omni-absoluto. Dicen, cuentan los libros de teoría de la comunicación, que, por ejemplo, ha habido etapas históricas donde los medios han estado a favor de una cuestión o en contra mayoritariamente, y sin embargo, la voluntad popular ha ido por otro lado. Por caso, en el regreso del peronismo, ¿no? En el 73. Y esto, bueno, hay, digo, textos, Heriberto Muraro, Aníbal Ford, en fin, que lo explican muy bien. Pero, entonces, no somos todopoderosos, pero sí influyentes. Sí creo que sirven para cierto clima, ¿no? Ahora, en eso de la polarización también hay teorías. Por ejemplo, Laclau, que es uno de los teóricos del populismo, habla de esto de la polarización. Y fue bastante ideológico esto, bueno, en Venezuela se notó muchísimo. Una revolución bolivariana de Chávez, que venía a ser una revolución de verdad, muchos años de oligarquía de Venezuela y demás, que tuvo raigambre popular, que hubo toda una serie de formaciones, no vamos a hablar ahora de Venezuela. Pero en Argentina también calza esa matriz ideológica y estratégica. Entonces, la polarización, la polarización, amigo-enemigo. Y viene, sobre todo, dado en el segundo gobierno de Cristina, claramente. Pero después Mauricio Macri, asesorado ya no por Laclau, sino por Durán Barba, trató de capitalizar esa polarización. Era Macri y sus cosas y su modelo, o Cristina. Y el tema es que llegamos a Cali. Y fue Cristina después.